Estamos acá en Zonaí, en el Parque Tecnológico de la Ciudad. Hoy estamos desde el Club de Emprendedores, que pertenece a la Dirección de Innovación de la Secretaría de la Producción, haciendo el lanzamiento de un programa de mentoría, de una red de mentores, en conjunto con el Ministerio de la Producción de la Nación. Nosotros celebramos este tipo de alianzas, entendemos que el trabajo de fomento de la cultura emprendedora siempre tiene que demandar asociatividad, trabajo colaborativo. Y en este sentido, también la circunstancia más meritoria del programa tiene que ver con el involucramiento de toda una serie de actores, de mentores de la sociedad civil, empresarios, que vienen a, decíamos hoy, desinteresadamente, en realidad persiguiendo un interés muy superador, que es el de hacer un aporte para la comunidad, para que haya más y mejores emprendimientos, para poder contribuir al desarrollo productivo y económico y cultural de nuestra ciudad. Vienen a dar esa experiencia, a brindar ese conocimiento. Para eso también contamos con, digamos, el acompañamiento y el asesoramiento de los equipos del Ministerio de Producción de la Nación, como decíamos antes. Así que, bueno, hoy fue el lanzamiento. Seguramente, en el transcurso de las próximas semanas, ya van a empezar las capacitaciones. Es un programa que va a conformar una red nacional de mentores y una red de mentores acá en Rosario, a nivel local. Los vamos a capacitar a los mentores para que puedan mentorear, es decir, acompañar y guiar a los emprendedores y pymes de Rosario en el desarrollo de sus capacidades emprendedoras para consolidar y llevar lo más lejos posible sus proyectos y negocios. Estamos abriendo la convocatoria a todos los emprendedores la semana que viene. El día lunes ya van a poder encontrar el link de inscripción. Se pueden contactar a través del Club de Emprendedores o a través de la Municipalidad de Rosario. Y después de la inscripción va a haber un proceso de selección durante el mes de marzo y abril para estar empezando a fines de abril los procesos de mentoría. La mentoría dura seis meses. Hay una primera fase de tres meses en donde se realizan encuentros grupales de varios emprendedores con un mentor. Y después hay una segunda fase de otros tres meses en donde se realiza una mentoría de uno a uno, es decir, un emprendedor con un mentor. Si sos emprendedor o tenés una pyme ya de algunos años acá en Rosario, te proponemos que te sumes al programa Red de Mentores. Para aplicar, simplemente tenés que ser un emprendedor y tener tu negocio en marcha. Nosotros vamos a tomar distintos tipos de emprendimientos. Un emprendimiento que llamamos En Desarrollo Temprano, para aquellos que están empezando y que están recién en las primeras ventas, iniciando las operaciones, más o menos entre uno y tres años de antigüedad. Y también vamos a ofrecer mentorías para empresas que llamamos En Consolidación, que son empresas de más de tres años que están en busca de profesionalizarse o de mejorar sus costos, de abrirse a nuevos mercados. Así que si sos emprendedor y estás empezando, o si sos un empresario que puede necesitar el acompañamiento de un mentor, inscribite al programa Red de Mentores. Estamos presentes en 25 sedes en este momento. Una de ellas es Rosario, donde estamos ahora dando un nuevo evento para mentores que se están sumando, que se están inscribiendo a nuestra red, en este caso, en esta ciudad, en Rosario. Estas 25 sedes hoy por hoy llevan aproximadamente 500 mentores inscriptos. Estos mentores son empresarios, empresarias de todo el país, que a Donorem están proponiendo su tiempo para apoyar a emprendedores. Y les quiero decir que Rosario es nuestra mejor sede, en este caso, con más de 70 personas inscriptas al programa. Estamos muy contentos porque básicamente esta red no solamente va a este año involucrar a muchos emprendimientos y muchos emprendedores que encuentren en los empresarios locales una voz de experiencia, sino que también va a dejar una capacidad instalada en todo el país de una red de mentores que creemos que sea extensa y muy amplia y muy numerosa para que no solo este año, sino en años venideros, también se siga fortaleciendo el ecosistema emprendedor con este nuevo rol dentro del ecosistema, que es el mentor, que es una voz de experiencia en los negocios. El proyecto nace pensando en que desde el Ministerio de Producción, a nivel nacional, están las líneas de desarrollo emprendedor en relación a las capacidades, si se quiere, de los emprendedores, las capacidades de gestión, las capacidades de lo que se llama el camino emprendedor. Y la Academia Argentina Emprende, en ese caso, es que abarca a todo el país con cursos de formación y a la vez el apoyo a los emprendedores en lo que es las líneas de financiamiento. Entendemos que no solamente el rol del Estado es importante en la promoción del desarrollo emprendedor, sino también sumar actores privados, en este caso empresarios, que complementan este aporte que tanto la Academia como el financiamiento dan a los emprendedores, que es desde la experiencia de los negocios. Queremos que los empresarios no digan qué es lo que hay que hacer, sino que nos cuenten lo que les pasó, lo que hicieron, incluso también, nos parece muy importante que compartan su red de contacto, su capital social local, y que siguen en contacto con el mundo emprendedor, porque es un actor muy importante para que estos emprendedores tengan un acompañamiento, no solo un desarrollo en su capacidad personal, sino en que sus emprendimientos tengan un soporte y una voz de experiencia y que los vincule con los actores locales que hicieron que estos empresarios en algún momento crezcan y se sostengan hoy en día.